Categoría Desarrollo Humano, Colombia, Institutos Técnicos, Agropecuarios y Forestales, ITAF. Colombia es el segundo país mundial con mayor número de desplazados internos por pobreza o violencia y 20% de los estudiantes en el país no continúan luego de la primaria. Desde 1986, la Fundación SmartFit Kappa brinda acceso a educación de calidad para jóvenes campesinos de 11 a 17 años de edad. Una educación centrada en principios y valores, apoyados en avances científicos y técnicos, enfocada al sector agropecuario y forestal, que promueve emprendimientos y fomenta el compromiso con la familia y la comunidad. Se construye una nueva ruralidad con oportunidades y no carencias, reduciendo significativamente la migración. Gracias. Gracias. Gracias.